Este martes último día de inestabilidad y frío con lluvias en el sur en forma de nieve a partir de los mil metros y con fuerte oleaje. Como vemos lluvias en el sur peninsular y en las islas baleares se pueden recoger más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en Cádiz y más de 30 litros por metro cuadrado en una hora en Melilla. Además más de 15 o 20 litros por metro cuadrado en una hora en Málaga y en Ceuta. También se esperan precipitaciones en forma de nieve en las sierras del sureste y esas lluvias irán remitiendo durante la jornada del miércoles. Este martes tenemos esos avisos por nieve, por lluvia y también por fuerte oleaje. Pueden consultar las actualizaciones en nuestra página web. En el mapa de superficie vemos como esa borrasca se desplaza hacia el este y se debilita en el Mediterráneo mientras las altas presiones van ganando terreno y favorecerán el ascenso térmico. Este martes las temperaturas comienzan a subir en la mitad norte y también en las islas baleares. Ya el miércoles ascenso térmico casi generalizado más notable en el centro y en el interior sur alcanzando valores normales para la época del año y el jueves las temperaturas continuarán subiendo. En el meteos a cielos muy nubosos en la península salvo en el extremo norte donde está casi despejado y algunos intervalos de nubes en canarias. Como decíamos este martes por la tarde lluvias y chubascos en el sur y en las islas baleares se pueden acumular más de 5 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 1.200 metros en las sierras de Jaén y de Almería y más de 5 centímetros de nieve por encima de los 900 metros en las sierras de Albacete. Fuerte oleaje en el sur y en el sureste, fuertes rachas de viento en Murcia y en Almería. Y en cuanto a las temperaturas 19 grados centígrados en Pontevedra, 12 en Badajoz. El miércoles por la mañana algunas precipitaciones residuales en el Mediterráneo que irán remitiendo alguna precipitación en el extremo norte. Ya por la tarde se espera algún chubasco en la Andalucía Mediterránea. Y en cuanto a las temperaturas 20 grados en Badajoz esto es todo. Si desean más información ya saben pueden consultar nuestra página web.